En esa puerita del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como un nuevo dos Con patria sopo defender Cada año se mira llegar A un hombre que viene a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita me grita Mi soldadita ¿Por qué ofrendaste tu vida? Ay, mi negrita Te hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar ¿Por qué ofrendaste tu vida? Para poderme salvar Para poderme salvar Para poderme salvar